Papá Dios, ayúdame, papá Dios, porque no quiero salir de esta casa, po. Papá Dios, yo quiero estar con mi mamá ya. Papá Dios, ayúdame, papá Dios, porque no quiero estar con mi mamá. Papá Dios, ayúdame, papá Dios, por favor. ¿Qué pasó, papá? Lo que sea, porque yo no he comido nada, mi mamá. Vamos a ver si hay un arroz por ahí. Hay un arroz aquí para ti, porque dime tú qué vamos a hacer, si tú no has comido. Y tienes hambre, vamos a arreglarte tu problema. No le pare nada, que yo sé lo que es eso, hambre. Tomá malo, comete el techo de arroz. A todo, gracias. Siéntate ahí, siéntate ahí, no le pare nada. Gracias, no le pare nada. No le pare nada. Gracias. 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 Papá Dios, lo compré. Güey, menor, menor. Mira si te metió eso ahí, menor. Ya, mi escuela, te hablamos ahora. Gracias a Dios, mi Dios. Gracias, gracias por entregarme. Porque tengo que comprar un médico, no más gracias. Tranquilo, tranquilo, maestro. Lo le voy a ir con Dios por ahí. Toma. Gracias, mi Dios. Igual, maestro. Lo agradece, se lo multiplique Dios. No, 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 no.